Para que entre el Rey, Jesús, el Rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Para que entre el Rey, Jesús, el Rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Para que entre el Rey, Jesús, el Rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Para que entre el Rey, Jesús, el Rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Para que entre el Rey, Jesús, el Rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Para que entre el Rey, Jesús, el Rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Para que entre el Rey, Jesús, el Rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Para que entre el Rey, Jesús, el Rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Para que entre el Rey, Jesús, el Rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Para que entre el Rey, Jesús, el Rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón ¿Quién es el Rey de gloria, Jesús, Jesús, el Rey de gloria Jesús, Jesús, Él es Rey, Él es Rey ¿Quién es el Rey de gloria, Jesús, Jesús, Él es Rey, Él es Rey ¿Quién es el Rey de gloria, Jesús, Jesús, Él es Rey, Él es Rey? ¿Quién es el Rey de gloria, Jesús, Él es Rey, 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 Él es Rey Tú eres Rey, Él es 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 Rey, Él Tú eres Rey Tú eres Rey O hiperfumamos tu trono O hiperfumamos tu trono O hiperfumamos tu trono Recibe alabanesa O hiperfumamos tu trono O hiperfumamos tu trono O hiperfumamos tu trono Recibe alabanesa O hiperfumamos tu trono O hiperfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono, recibe al abanizar 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 Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre, amén Gracias.